El 20, detrás 4 34 4 El 20, es el 20, es el 24 El 20, es el 24 El 20, es el 24 El 20, 20 4, ese es el reparto, detiene ubicado, el 24 ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 4? El 4, un fondo al arco, 96 Ok El 4, a cerca acaba de reportar el 4 El 24 tiene miedo, el 3 por 1, que tiene 2 cuerdas 3, 2, 3 ¿Qué es el 4? ¿Me están picando 3, 4, López? El 4 El 4 El 5 El 4 El 4 El 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!